El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de tres líneas. Uno, ferias escolares dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. Dos, programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. Tres, programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje Cerebramos el aprendizaje Divulgamos ciencia Creamos comunidad Un gusto volver a saludarles. Mi nombre es Joaquín Triandafilide y vamos a compartir hoy en una nueva cápsula educativa un principio de aprendizaje cerebral. En este caso, el principio número 4 de filtro emocional. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Una declaración filosófica del siglo XVII en la que Descartes, aludiendo a un elemento filosófico, afirma que la única forma de encontrar la verdad es mediante la razón. Durante muchos años, muchos siglos, hemos dado una preponderancia increíble a la capacidad humana de razonar, al punto que la hemos equiparado a la característica principal de nuestra especie. Sin embargo, la neurociencia desde hace pocos años, en el siglo XXI, ha descubierto que nuestra emoción, nuestra capacidad de sentir, también podría ser un elemento definitorio de nuestra especie. Tanto nuestras emociones como nuestro estado anímico, en un momento específico, influyen tremendamente en nuestro potencial para aprender y para razonar. De manera que me atrevería a acuñar una nueva frase, siento, luego existo. Lo que nos proponemos en el resto de esta cápsula, trabajando juntos, es responder a la pregunta, ¿qué estrategias específicas o existen estrategias que podamos usar en una clase para potenciar las emociones positivamente y así generar un aprendizaje importante? En relación al principio del filtro emocional, como le damos en llamar en comunidad neuroeducas, debemos decir que hay algunas razones de peso que tienen que ver con esto. Y partimos en primer lugar mencionando la clásica metáfora del cerebro triuno de Maclean, en la que se establece que tenemos tres sistemas de adentro hacia afuera. El sistema más interior, ¿cierto? Donde encontramos el sistema instintivo propiamente, encontraremos una estructura llamada SARA, sistema activador reticular ascendente, que vela por todo lo instintivo y la homeostasis con el medio ambiente. En segundo lugar, encontraremos lo que llamamos el sistema emocional olímbico, y destacamos de manera especial en este sistema, esta estructura llamada amígdala, que le da una relevancia importantísima a asociar todos los estímulos con una lectura emocional, ¿cierto? Y circunstancial. Y en tercer lugar, hablaremos del sistema cognitivo ejecutivo. Un diálogo interesante que puede darse entre el sistema emocional, lo que interpreta el sistema emocional que está sucediendo en los estímulos, y cómo realmente esto llega al sistema cognitivo ejecutivo, podría estar dado por los neurotransmisores, ¿cierto? que son esas sustancias bioquímicas cargadas de una interpretación que hace el sistema emocional, y que entrega como resultado conductas específicas del sistema cognitivo ejecutivo. Así las cosas, podemos decir que el sistema emocional, a través de todas sus estructuras, es quien filtra lo que sucede como estímulos, desde el exterior o del interior, del cuerpo y del cerebro humano, hacia finalmente una respuesta inteligente que dará el sistema cognitivo ejecutivo. Por último, y antes de entrar entonces en estructuras o en llaves que nos permitan como estrategias ser aplicadas en el aula, diremos que el sistema emocional, en todo mamífero, incluidos los seres humanos, siempre actúa en dos sentidos. Aquello que le causa placer, pro supervivencia, es archivado en la carpeta del placer, y produce como consecuencia, una vez que se repita, una sensación o un estímulo similar a este, que ya nos entregó placer, producirá como consecuencia una conducta de acercamiento en el futuro. En tanto que una sensación o una experiencia de dolor es archivada en la carpeta correspondiente, como elemento de disgusto o de dolor propiamente, y produce conductas de rechazo, es contra supervivencia esta situación, por lo tanto producirá alejamiento o lucha por parte de ese mamífero o de ese ser humano. Así las cosas, el sistema emocional o el haber sentido dolor o placer, provoca un cambio decidido y bien definido en la conducta también del ser humano. Ahora bien, ¿cómo poder asociar a emociones positivas la experiencia de aprendizaje en un aula, en una clase? Pues vamos a mencionar aquí tres llaves distintas, también relacionadas o vinculadas con las emociones. La primera de esas llaves es incluir socioplaseres en la experiencia que estamos transmitiendo o viviendo con los estudiantes. ¿Con qué tienen que ver los socioplaseres? Dejar asociado el aprendizaje a relaciones placenteras con él o la docente, con el grupo de compañeros o de estudiantes, establecer reglas de juego claras que permitan un confort psicológico de reconocimiento a la persona que cada uno es. Entonces, tenemos diferentes ejemplos con los socioplaseres y en este sentido podemos mencionar cuatro estrategias. Las cuatro estrategias para promover socioplaseres son, en primer lugar, tener contacto visual individual con los estudiantes. Número dos, transfórmese en alguien que sabe escuchar y separe un tiempo para escucharlos a solas, si es posible, tomando turnos con cada uno. Número tres, deles reconocimiento en público por su esfuerzo y desempeño. Y número cuatro, promueva el trabajo en pares o en grupos. Haciendo cualquiera de estas cosas, vamos a estar promoviendo socioplaseres en el aula. Vamos con la llave número dos, incluir fisioplaceres. ¿Con qué tiene que ver fisioplaceres? Como lo dice la palabra, dejar asociado el aprendizaje a placeres sensoriales relacionados a los sentidos que tienen que ver entonces en un contexto placentero y de disfrute. Muy bien, si pensamos tanto en lo presencial como en lo virtual, algunos ejemplos que podemos dar en este sentido son las siguientes cuatro estrategias. Cuatro estrategias para promover fisioplaceres en clase. Uno, planifica actividades en las que los y las estudiantes tengan que manipular objetos de distintas texturas. Planifica actividades en las que los y las estudiantes tengan que moverse y usar el cuerpo. Número tres, planifica actividades en las que los y las estudiantes tengan que usar cualquiera de sus sentidos, olfato, vista, la escucha, e invítales a disfrutar de la experiencia de manera que sientan la sensación distinta, novedosa, de estar disfrutando en particular de algún sentido. Número cuatro y última, desarrolle una actividad en la que deban dejar de usar uno de sus sentidos. Llevarlos, por ejemplo, a valorar dicho sentido y a que busquen un recurso compensatorio a través de otro sentido. Por ejemplo, quitar la vista y maximizar el tacto con una venda, darle, por supuesto, un formato de juego. Llegamos así entonces a concluir la segunda de las cuatro llaves que vamos a estudiar hoy. Si vamos con la llave número tres, incluya ideoplaseres también en sus situaciones de experiencia de aprendizaje. Los ideoplaseres dejan asociado el aprendizaje al placer estético, a lo espiritual, lo interesante intelectualmente o la búsqueda de sentido. Si un niño puede sentirse complacido en distintas áreas cada vez porque todos son distintos. Ahora bien, estrategias para implementar ideoplaseres en el aula, ¿cuáles serían? Veamos algunas. Voy a presentar tres específicamente. Número uno, ayúdales a que lo que acabas de enseñar les haga sentido y le encuentren aplicación a la vida real. Eso es algo muy importante. Número dos, prefiere siempre recursos didácticos, ejemplos e ilustraciones que se conecten con los intereses, el contexto social y la edad de tus alumnas y tus alumnos. Vale decir, es ideal que les conozcas en persona, que sepas qué oportunidades han tenido, cómo son sus padres, etcétera, etcétera. Tercero y último, planifica una actividad al inicio o cierre de la unidad que integre el trabajo con arte. de manera que estamos vinculando otras asignaturas que podrían o no estar causando más placer y buscando siempre que se asocien en el sentido positivo a nuestra marca, a nuestra asignatura. Vamos con la siguiente llave, el grupo cuatro de ideas, incluir psicoplaceres. ¿A qué se refieren los psicoplaceres? Dejar asociado el aprendizaje a procesos de autorealización, de autosuperación, donde los alumnos sientan que están cumpliendo objetivos personales. Esto es interesante. Y entonces, un par de ejemplos que pueden servirnos, tres ejemplos en lo particular para promover psicoplaceres en clase. Bueno, en primer lugar, enseña contenidos en espiral, de menos a más, de manera que si en la unidad 1 presentaste un concepto de manera simple, en la unidad 2 vuelves sobre el tema con mayor complejidad. Número 2, provee de andamiaje, ese andamiaje que uno ve en la construcción, pero aquí le llamamos andamiaje grupal, toda vez que un alumno lo necesite. Por ejemplo, da instrucciones por escrito y luego en voz alta. Da un ejemplo, entrega el primer ejercicio a medio hacer. Ilústralo. Esto puede ir cambiando a medida que dominan por supuesto el tema. Y el tercer tipo de herramienta para psicoplaceres es haz las actividades más accesibles a todos en acciones tales como dividir una tarea larga en tareas más cortas que contengan una instrucción específica y un objetivo simple a cumplir o dando mayor cantidad de tiempo para la misma tarea. De esta manera estamos concluyendo nuestra cápsula de hoy en relación a cómo hacer de los placeres algo más común y corriente en las salas de clases. Muy bien, los dejo y será hasta otra cápsula educativa. Muchas gracias. Gracias.